Un fuerte abrazo para los amigos de Villamedic. Continuando con el segmento de enfermedades infecciosas, vamos a tocar el tema de las parasitosis más frecuentes. Vamos a hablar algo de lo que es malaria, algo de lo que es leishmania, un repaso breve de lo que es chagas y tozoplasma. Para hablar de malaria vamos a hablar de las cosas específicas porque es un tema bastante amplio. Malaria es un tema en el cual están escritos textos extensos sobre lo que es malaria, porque es la enfermedad que más muerte causa a nivel mundial. Entonces tenemos que hablar de lo que pueden preguntarnos en el examen. Y básicamente lo que han preguntado siempre en el examen son preguntas acerca del ciclo biológico de la malaria y cuáles son los estadios en diferentes partes del ciclo biológico. Entonces es importante conocer en malaria de que el parásito encargado de transmitirla es el plasmodium. Bueno, el plasmodium puede contagiarse al hombre que es un huésped básicamente intermediario por vectores, que es el vector el anófeles. Entonces el anófeles infecta a la persona y transmite el plasmodium para posteriormente desarrollar la enfermedad de la malaria. Pero la malaria también puede ser transmitida por vía sanguínea o puede ser transmitida también por efectos trasplacentarios. Entonces no es la única forma la transmisión por vectores. Una vez que la parte infectante del protosuario plasmodium entra al cuerpo, que entra en su fase esporozoito, entonces la fase esporozoito es la fase infectante. Recordemos si nos preguntan cuál es la fase infectante o infectiva del plasmodium, vamos a decir que es el esporozoito. Una vez que entra el torrente sanguíneo, este esporozoito no puede entrar de frente a los lóbulos rojos, que es donde principalmente desencadenan toda su batería que hace daño al cuerpo. Básicamente lo que tiene que hacer primero el esporozoito es capacitarse en el hepatocito. Entonces lo primero que hace el esporozoito es viajar a las células hepáticas, viajar al hígado. Y en esta etapa se convierte en un mero sodito, se le llama el ciclo exoeritrocítico. Y lo que va a hacer aquí es capacitarse, empezar a crecer, desarrollarse, hasta que llega a un tamaño en el cual ya se llama esquizonte, un esquizonte hepático, y el esquizonte va a romper lo que es este hepatocito, va a viajar al eritrocito y lo va a invadir. Esta etapa es el ciclo exoeritrocítico. Esta etapa es la que desarrollan todos los plasmodium, pero algunos plasmodium, los más vivos, los más moscas, entonces si nos acordamos, los más vivos, el vivax, y vivos de ovale, el último O de ovale, no hacen necesariamente esto. Es cierto, muchos esquizontes salen y infectan a las células eritrocíticas y desarrollan todo en la fase febril, pero algunos de sus esquizontes o algunos de sus esferosoditos se quedan, se quedan en las células hepáticas en fase durmiente. Como se encuentran durmiendo, se encuentran hipnotizados, les llamamos ignozoitos. Y los ignozoitos van a ser los responsables de las recaídas y de la resistencia a tratamiento con cloroquina en los pacientes con plasmodium vivax o plasmodium ovale. Recordemos que son los únicos que causan estos ignozoitos. Hay reportes de que puede causarse con malaria, de que puede causarse con falciparum, pero no está demostrado. Los que están demostrados son el vivax y el ovale. Entonces, cuando estos vivos se quedan acá, producen los ignozoitos. Hagamos un corte acá y recordemos que existen cinco tipos de plasmodium, al menos cinco tipos que infectan al hombre. Tenemos el vivax, tenemos el falciparum, tenemos el ovale y tenemos el malaria. Y existe un quinto plasmodium que también está infectando más al hombre, que en un primer momento se asociaba con las malarias en los simios, sobre todo en los macacos. Pero que actualmente se ha visto de que en algunas zonas del África Oriental están desarrollando enfermedades también en el hombre, que es el neulesi. Entonces el neulesi ahora también está considerado como un plasmodium patógeno para el hombre. Sigamos con el tema de lo que es el ciclo biológico del plasmodium. Una vez que el esquizonte rompe el hepatocito y migra hacia el eritrocito, lo va a infectar. Va a entrar en el eritrocito y va a provocar el ciclo eritrocítico. En el ciclo eritrocítico este también se va a desarrollar, va a crecer y va a evolucionar a un esquizonte. Posteriormente este esquizonte va a romper, va a alisar la célula del glóbulo rojo y va a migrar. Unos mirarán hacia otro glóbulo rojo, pero otros van a diferenciarse y van a formar gametocitos. Y los gametocitos van a ser la fase diagnóstica. Entonces los esquizontes que están dentro del eritrocito van a alisar este glóbulo rojo. Van a formar un esquizonte hemático, un esquizonte eritrocítico. Van a alisar el glóbulo rojo y van a emigrar. Unos migran hacia otro glóbulo rojo y otros se forman en gametocitos. Y los gametocitos es la fase diagnóstica, la que podemos ver en la gota gruesa. ¿Por qué consiste la gota gruesa? La gota gruesa es un examen mediante el cual se evalúa en una lámina periférica una gota de sangre de la persona. Esa gota en las fases de parasitemia lo que hace al echarle el yensa es lizar. Esa yensa lisa lo que son los glóbulos rojos y podemos ver los gametocitos fuera. Y mediante esa prueba podemos ver lo que son los plasmodios en la fase de gametocitos en la gota gruesa. Entonces, una vez de que elizan, esta fase se forman gametocitos que pueden ser masculinos o femeninos. Es por eso de que llamamos que la malaria tiene fases ciclos asexuales que son los ciclos que dan en el hombre y ciclos sexuales que se dan fuera. Porque vamos a ver que estos gametocitos van a ser los que van a infectar al mosquito, al anófeles, una vez que vuelve a picarlos. El anófeles cuando pica, succiona estos gametocitos y dentro de su intestino van a colonizar y van a fecundar. Van a formar los macrogrametocitos o los microgrametocitos que van a evolucionar a un oquineto y después a un oquiste. Y este posteriormente va a viajar, después de haber madurado y de haberse convertido en oquiste en el intestino del mosquito, van a viajar a las glándulas salivales del mosquito y van a formarse esporozoitos. Y en esporozoitos van a poder estar nuevamente infectantes a la persona o al huésped susceptible. Y este ciclo, el ciclo sexual en el cual el resultado final es el esporozoito, va a ser el ciclo esporogónico. Entonces con esto podemos resumir básicamente lo que es el ciclo del plasmodio y las fases en las cuales vamos a poder encontrarlo. Y con esto, preguntas focalizadas. Fase infectiva del plasmodio es el esporozoito. Fase diagnóstica del plasmodio es el gametocito. Que también te pueden engañar y si no encuentras el gametocito te pueden preguntar, ¿trafozoito, maduro o esquizonte? También es fase diagnóstica. Esta lisis del eritrocito se va a dar por etapas. Entonces no es que esté lisando cada rato, sino que pasa una etapa que demora en la cual el esquizonte o el esporozoito o el merozoito en este caso empieza a colonizar el gulo rojo y lo lisa. Más o menos entre lisis y lisis va a ser un tiempo de 48 horas en lo que son el vivax, el falciparum y lo vale, y de 72 horas en lo que es el malaria. Es por eso que a nuestros abuelos normalmente hablaban de las tercianas y las cuartanas. Las tercianas eran fiebres intensas asociadas a escalofríos que aparecían al tercer día. Y en eso básicamente uno pensaba de que era una malaria porque estaban asociadas estas fiebres con tiritonas intensas. Y estas tercianas las que los provocan son básicamente el vivax, el falciparum y lo vale. Pero el malaria se enamora un poco más en hacer lisis y aparece cada cuarto día. Y es porque aparece cada cuarto día que le llamamos cuartanas. Entonces básicamente después de lo que es la línea o el ciclo biológico del plasmodium y después de hablar de lo que son las fases diagnósticas en lo que es el laboratorio, lo que preguntan más en los exámenes son sobre la terapéutica. En la terapéutica hay múltiples preguntas que nos pueden hacer. Básicamente el tratamiento para la malaria está dado por cloroquina en personas o en plasmodium que son sensibles a ella. Cuando hablamos de vivax o lo vale se asocia a un medicamento que es la primaquina, que lo que hace básicamente es atacar a estos sinusoidos que actúan a nivel de o que están aglomerados a nivel del hepatocito. Recordemos que en el Perú no existe o no está demostrado que haya plasmodium ovale. Solamente se ha encontrado plasmodium vivax, plasmodium falciparum y plasmodium malaria. Incluso el plasmodium nolesi solamente se ha encontrado a niveles del África y no se encuentra en la zona del Perú. Pero para tratamiento de plasmodium básicamente vamos a estar por días. Y estos días van a marcar terapia para tal o cual plasmodium. Es por eso que es importante poder determinar qué tipo de plasmodium está generando la enfermedad. Porque va a ser diferente el tratamiento en un plasmodium vivax o en un malaria o en un falciparum. Y el malaria y el vivax básicamente son tratamientos con cloroquina y primaquina. Unos que pueden durar 7 días u otros 3 días. Pero para el falciparum que ha ganado una gran resistencia a lo que es la cloroquina. Vamos a usar otros medicamentos como la sulfadoxina pirimetamida más artesunato. La mefloquina más artesunato. O la quinina en casos ya muy extremos. El tratamiento para la malaria por vivax en adultos va a estar básicamente. Igual va a ser en niños. Lo único que en niños se va a ajustar la dosis a 10 miligramos por kilo al día. En los primeros dos días de cloroquina y de 5 miligramos por kilo al día en el tercer día de cloroquina. Entonces el tratamiento para el pipa básicamente va a estar dado por cloroquina y primaquina. Estos dos medicamentos van a atacar lo que es el plasmodium que está ubicado en los glóbulos rojos y lo que están haciendo la parasitemia. Y la primaquina va a encargarse de atacar a los plasmodium que están en el hepatocito. Ojo, la primaquina no se utiliza en pacientes gestantes ni en menores de 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos si la gestante está con malaria? Lo que vamos a hacer es darle solamente cloroquina. Las tres primeras dosis que son los tres primeros días. Y después de ello vamos a darle cloroquina semanal. Hasta que la persona entre en labor de parto y pueda realizarse el parto exitosamente. Una vez que la persona ya salió y está en el posparto, a partir de ese momento es que recién comenzamos a darle primaquina por los 7 días indicados para atacar los sinusoidos. Recordemos que los sinusoidos no están desarrollando enfermedad en ese momento. O sea, que con la cloroquina la persona va a estar bien. La primaquina lo que hace básicamente es atacar los sinusoidos y evitar las recidivas. Es por eso que podemos extenderlo, la primaquina, hasta después del parto para poder evitar la teratogenicidad en personas gestantes. El plasmodium malaria va a requerir el mismo tratamiento, la primaquina y la primaquina, pero por solamente 3 días. Recordemos que la malaria no está demostrada que tenga inusoidos o que los forme. Pero igual le damos una dosis de primaquina por si acá. En realidad la primaquina no solamente está en los sinusoidos, también puede tener algún efecto sobre los esquizontes hemáticos. Pero su efecto principal es básicamente a nivel de los sinusoidos. Pero también, como el caso ha reportado, se le da una dosis de primaquina al tercer día en los pacientes por tratamiento con plasmodium malaria. El tratamiento de malaria para falsificar un cambio completamente. No se le da cloroquina porque este plasmodium ha desarrollado una gran resistencia a ella. Se le da en una primera línea sulfadoxina vaspirimetamida asociada a artesunato por 3 días. La sulfadoxina vaspirimetamida, que es un derivado de la sulfa, similar a lo que es el icotrimoxasol, va a darse en dosis única, seguido por artesunato por 3 días. Recordemos que este tratamiento no se administra tampoco en gestantes ni en menores de 6 meses. En pacientes que hacen ya reacción o que hacen RAN o que hacen resistencia a lo que es la sulfadoxina vaspirimetamida, podemos cambiar por mesloquina. Y la mesloquina va a ser dada ya no en dosis única como la sulfadoxina vaspirimetamida, sino ya en dosis doble, en dos días, asociados a artesunato. Hecho sea de paso, este medicamento tampoco se puede dar en gestantes ni en menores de 6 meses. Y en pacientes que hacen resistencia a mesloquina, ¿qué hacemos? Entonces, en estos pacientes ya son terapias más largas y que tiene o que se da en mayor cantidad de veces al día. Recordemos que los tratamientos previos con cloroquina, con mefloquina, con pilimetamida, sulfadoxina y con artesunato, solamente se da una vez al día. En estos, como ya hay una gran resistencia, se da 3 veces por día. Se usa la quinina, la clindamicina y la primaquina en dosis única. Seguidos por quinina y clindamicina. Estos tratamientos también son teratogénicos, así que en pacientes que presentan, en pacientes gestantes que presentan infección por plasmodium falciparum, es un grave problema poder dar el tratamiento. Cuando hablamos de leishmania, en leishmania lo que vamos a ver también, que se han visto preguntas sobre lo que es el ciclo biológico o la leishmania. La leishmania que puede contagiarse por un vector que es la leuxomia. La leuxomia va a tratar de picar a la persona y va a introducirle lo que es el tripomastigote. El tripomastigote es la fase infectante. Entonces, si hay una pregunta de examen que nos dice cuál es la fase infectante de la leishmania o de este parásito, va a ser el tripomastigote. Y el tripomastigote, al entrar a las células del sistema macrocítico-fagocítico, va a convertirse en amastigote, que es la fase diagnóstica. Entonces, otra pregunta de examen puede ser cuál es la fase diagnóstica o cuál es la forma de poder diagnosticar leishmania. Esto vas a decir que es la presencia del amastigote o la visualización del amastigote. Este amastigote metacíclico va a penetrar las diferentes células, sobre todo tiene predilección por las del sistema macrocítico-fagocítico y va a provocar la enfermedad. Va a invadir esas células, posiblemente va a alisarlas y va a cumplir un ciclo nuevamente. Y el amastigote puede, otra vez, convertirse en tripomastigote. Y una vez que se convierte nuevamente en tripomastigote, sale de la célula y puede ser picado nuevamente por la luxomia y cumplir otro ciclo fuera. El tripomastigote entra al intestino de la luxomia, se convierte en epimastigote y este epimastigote se multiplica en el estómago, se convierte nuevamente en tripomastigote, el intestino del mosquito y viaja a las glándulas salivales para nuevamente convertirse en el gran tripomastigote metacíclico que va a volver a infectar. ¿Cómo son las lesiones típicas de la leishmania? Básicamente son úlceras limpias, son úlceras limpias con bordes indurados, no dolorosas, ¿no? Bueno, muy similar, o puedes imaginarte a lo que es un chancro duro en la sífilis, pero obviamente no están ubicadas en el pene, están ubicadas en las zonas de contacto, ¿no? En el pie, en el brazo, en las zonas de exposición a la picadura de la luxomia. Y, pero que estas pueden sobreinfectarse, igual que sobreinfectan, sí pueden desarrollar esas úlceras ya con contenido seroemático, contenido purulento. En las fases o las formas clínicas de la enfermedad por leishmania pueden ser una forma meramente cutánea, que en el Perú la conocemos como uta, puede ser una forma ya mucocutánea, que la conocemos acá en el Perú como espundia, y una forma visceral con gran compromiso de órganos, principalmente del sistema del res. Y acá, bueno, no se ha visto casos en el Perú sobre leishmania visceral, pero en Brasil sí hay bastantes casos sobre esto. Y el tratamiento, básicamente para la leishmaniasis, va a darse por antimoniales. Antimoniales, que en el caso contrario no contemos con ellos o que tengamos resistencia a ellos, van a dar por la fotericin B. ¿Cuál es el antimonial que contamos acá en el Perú? El estibogluconato de sodio. ¿Cuál es el mejor? El antimonial, el N-metirinucamina. Pero, lamentablemente no contamos con este medicamento, entonces usamos lo que es el estibogluconato de sodio, que también ha demostrado tener una buena eficiencia, una buena efectividad en el tratamiento de la leishmania. Se usa por 10 días en la leishmaniasis cutánea. En la leishmaniasis viscerocutáneas o mucocutáneas se usa, depende de la lesión. Si tenemos una lesión cutánea pero leve, entonces usamos por 20 días. Si es una lesión moderada a grave, ya usamos por 30 días. Pero si es una lesión muy grave, ya no usamos estibogluconato. Nos pasamos de frente a lo que es anfotericin B. O si es una lesión en la cual haya hecho resistencia o que tenga alguna contraindicación, cardiodoxicidad, por ejemplo, algún paciente cardiópata que suelen tener algunos problemas con lo que son los antimoniales, pasamos a anfotericin B, que lo que va a hacer es matar el riñón, no el corazón. Bueno, eso en realidad tenemos que evaluar el costo-beneficio en tratamiento antiparasitario. El anfotericin B es un medicamento bastante fuerte, tiene que ser monitorizado siempre a nivel de hospital. Y tiene que monitorizarse también con lo que son las motonicines, con el nivel de potasio. Porque suelen causar hipocalemia. La leishmania visceral, el tratamiento de lesión, igual a antimoniales. Hay otros medicamentos que se han utilizado en leishmania, como son la pentamidina o la minoxidina. Pero son medicamentos con menos efectividad que los antimoniales y que la anfotericin. Vamos a pasar a algunas preguntas sobre lo que son malaria y leishmania. ¿Cuál? Bueno, acá en la pregunta de acá, además de la salmonellosis, ¿qué otras infecciones secundarias acompañan frecuentemente a la fiebre de la orolla? O sea, la bartonella. La bartonella tiene una afinidad muy rara. En realidad es una afinidad bastante demostrada con la salmonellosis. Pero también se puede asociar a otros tipos de enfermedades, como son la leishmania, como son la malaria, como es la tuberculosis. Básicamente a la malaria y la tuberculosis. Es por eso de que en la pregunta acá es paludismo y tuberculosis. ¿Qué es la sarna costrosa? Básicamente la sarna, la sarna costrosa, la sarna noruega, es una enfermedad secundaria a la infección del HTLV. La esifaritis viral, que puede ser dada por enterovirus, por el herpesvirus. La hepatitis viral, que no tiene nada que ver. Un misetoma, un misetoma es una lesión cutánea dada por hongos o por bacterias. Cuando es dada por hongos es por el género madurela y cuando es dada por bacterias es dada por el género nocardia. Pueden ser eumisetomas cuando son por hongos, como la madurela. Pueden ser actinomisetomas cuando está dada por la nocardia brasilensis. La leishmaniosis, bueno, la leishmaniosis también puede estar asociada a lo que es bartonella, pero la pregunta, no el misetoma. El estrito coco no tiene nada que ver, tampoco el dengue. Pero el paludismo y la tuberculosis sí están asociados, sí se ha demostrado asociación no tan fuerte como la salmonella, pero sí hay una gran asociación con lo que es la bartonella. Paciente de 54 años de edad, procedente de Pucalpa, que es zona epidemiológica para malaria, para dengue, para fiebre amarilla. Acude al hospital porque tiene fiebre intermitente y palidez. ¿Por qué nos dicen palidez? Si nos dijeran Pucalpa y fiebre podríamos pensar en dengue, ¿no es cierto? Tendrían que decirnos únicamente que es menos de 7 días, tendrían que decirnos que tiene algunos síntomas como cefalea, rash, etc. Pero nos hablan de palidez, y esto porque la malaria es una enfermedad muy anemizante. Tal vez la segunda más anemizante de todas las infecciones parasitarias después de la bartonellosis. Es por eso que nos hablan de palidez como un signo de anemia. Y en esta pregunta es por eso que la clave es malaria. Palitis C, tifoidea, brusela o bartonella. Bueno, la bartonella es la más anemizante y podría ser un distrayente acá, una respuesta distractora, pero nos hablan de que el lugar es Pucalpa, es la selva. Y si nos hablan de lugar como Ancash, como la sierra central del Perú, ahí sí podremos pensar en que es Bartonella y la clave cambiaría. Pero como la zona epidemiológica viene básicamente en selva, ahí es donde más abunda el plasmodium y donde más abunda lo que es el anófeles. En gestantes, el fármico antipalúdico indicado, ¿cuál va a ser? Entonces, en gestantes, recordemos que solamente le vamos a dar cloroquina, no le vamos a dar primaquina. Primaquina le vamos a dar después de que está, bueno, está ya en el posparto. ¿Qué método del laboratorio de elección se usa para el paludismo? Bueno, para el paludismo básicamente se usa el examen microscópico de muestra de sangre mediante la gota gruesa. También se puede utilizar lo que es el PCR y otras pruebas más sofisticadas actualmente, pero en el Perú todavía seguimos con nuestra gota gruesa que nos ha dado buenos resultados. ¿La prueba de oro de la leishmania cuál es? Recordemos que para la leishmania, la leishmania tiene dos fases. Bueno, en realidad tiene tres fases, el epimastigote, el tripomastigote y el amastigote. Pero la fase infectante es el tripomastigote y la fase diagnóstica, ¿no? Porque la prueba de oro te piden, la prueba diagnóstica es el amastigote. Entonces tú tienes que buscar dónde está el amastigote. Entonces la prueba de ELISA básicamente es una prueba indirecta. Análisis de suenzimas también son indirectos, ¿no? El montenero positivo es similar a lo que es la tuberculina, que te muestra, te indica contacto, ¿no? Pero la prueba de oro es el hallazgo de los amastigotes en los frutis. Clínicamente las lesiones de la leishmania cutánea se caracterizan por ser úlceras. Mayormente pueden comenzar con úlceras o pueden evolucionar. Comienzan con nódulos, evolucionan a pápulas y después forman úlceras induradas no dolorosas, ¿no? Básicamente acá vamos a ver que evolucionan a úlceras o nódulos. El toxoplasma. Vamos a ver ahora un poco de toxoplasmosis. El toxoplasma penetra el cuerpo por qué vía. Entonces, para revisar un poco de toxoplasma, vamos a ver que la toxoplasmosis va a ser una enfermedad que está ligada a lo que es el gato. Lamentablemente las mujeres que tienen su gato y que ese gato no es muy limpio y quiere ingestar, boten al gato, ¿no? Porque el gato lo que va a hacer básicamente es, si no se alimenta adecuadamente en casa y no tiene un buen control higiénico, va a empezar a alimentarse de otros tipos de animales, como las ratas, los pericotes o los pájaros. Muchas veces dicen que el gato pajarero o el gato techero es más limpio que el gato que mata ratones. En realidad no es cierto, porque los aves también pueden tener dentro de sus células musculoesqueléticas los quistes infiltrados en esas células. Y el gato a comérselos también requiere el quiste y este quiste posiblemente se desarrolla en el intestino del animal, del gato, y puede eliminar quistes fecales. Estos quistes van a poder ser reingeridos por esos animales, como las ratas, como las palomas, o pueden ser ingeridos por otros animales como el ganado vacuno, o el ganado ovino, o el ganado caprino. Si nosotros comemos esta carne que está infectada de animales que comen, digamos, en lugares no salubres, insalubres, vamos a poder adquirir la enfermedad al comer a carne no bien cocida. Entonces entra por vía digestiva. También nos podemos infectar si estamos en contacto con las heces del gato. Recordemos que estos quistes del toxoplasma pueden migrar por lo que es ser transmitidos por el viento y llegar a lugares como las frutas, el agua. Si no tenemos una adecuada higiene, también vamos a llevarnos a la boca lo que es estos quistes fecales del gato y vamos a poder adquirir lo que es la toxoplasma. Entonces, ¿por qué vía va a entrar en la persona siempre la toxoplasma? Va a entrar por vía digestiva, vía oral. Y nosotros podemos transmitirla, esta persona va a infectarse por el toxoplasma y si su inmunidad baja demasiado, como en pacientes con VIH, puede realizar infecciones como las toxoplasmosis cerebrales. Aquí tenemos una imagen. La toxoplasmosis cerebral en pacientes inmunosuprimidos se caracterizan por lo que son lesiones hipercaptantes de contraste, sobre todo con una extracción en anillo, que pueden ser subcorticales o pueden ser lo que son periféricas a los ganglios basales. Entonces, mayormente se caracterizan por ser lesiones múltiples, ¿no? Y es justamente el diagnóstico diferencial con lo que son los linfomas cerebrales, que son lesiones únicas. Entonces, ¿por qué vía ingresa al cuervo el toxoplasma? Por la vía digestiva. Aquí tenemos un caso diferente, adolescente de 12 años de edad, procedente de un valle costero de la zona suboccidental del Perú, que presenta al examen edema bipartedral unilateral, adenopatías preauriculares, hiperemia de la conjuntiva y de aclosistitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí tenemos el paciente. Tenemos un paciente en la edad escolar que viene de Arequipa, Moque, Huatacna, zona sur-occidental, que presenta un edema bipartedral unilateral, o sea, bipartedral porque es párpado superior, párpado inferior, unilateral en un solo lado, asociado a enopatías preauriculares, bueno, que acá no se pueden ver, conjuntiva y da aclosistitis con inflamación de las glándulas lacrimales. Entonces, estos pacientes, básicamente, esto es un signo muy característico llamado signo de la Romaña, y es asociado a lo que es una enfermedad por Chagas. El Chagas va a ser transmitido por lo que es el tripanosoma cruci, que es diferente al tripanosoma africano que produce la enfermedad del sueño. Esto es básicamente dado en lo que son las zonas del África, y están transmitidos por otro tipo de vector, que es la mosca sexé. Aquí, lo que es el Chagas, se ha transmitido básicamente por lo que es la chirimacha. La chirimacha, lo que está básicamente en la zona sur, Arequipa, Moque, Huatacna, pero puede ser transmitido por otros tipos de vectores, como el Pastrongelus herreri, que está principalmente ubicado en la zona de la costa norte. Entonces, en cualquiera de estas dos zonas puede uno adquirir el Chagas, pero es más endémico en lo que son las zonas de lo que es la parte sur del Perú. Y el Chagas, este tripanosoma, que tiene varias fases también, epimastigote, tripomastigote y amastigote, puede tener dos fases al entrar en contacto. La primera fase va a ser la fase de inoculación, que es mediante la cual la chirimacha pica a la persona. Pica a la persona y forma lo que es el Chagas agudo. Y el Chagas agudo básicamente va a estar caracterizado por este tipo de lesiones, que es el signo de la Romaña. Y el Chagas crónico, posteriormente ya cuando evoluciona, puede causar visceromegalias o puede causar alteraciones viscerales, básicamente, que ya las conocemos como el Chagas crónico. Pero en esta lesión, básicamente es una muestra, una muestra patognomónica, el signo de la Romaña, de lo que es el Chagas agudo. Recordemos que el tratamiento para el Chagas es básicamente desagrado por Benz-Nidazol. Y con esto hemos llegado a su fin en lo que son las parasitosis más frecuentes. Preguntas van a haber muchas, el tema es bastante amplio, pero esperemos poder haber despejado algunas dudas y posiblemente poder conversar un poco más del tema, de repente en algún grupo, sobre lo que es parasitosis, que es un tema bastante por leer. Gracias.